Las continuas marchas de la Universidad Pública de la Ciudad del Alto por las principales calles de la Ciudad de La Paz ya fatiga a los comerciantes y transportistas. Ahorita yo me voy a dar la vuelta, nada más he venido por la Ingabi, como les decía, y molesto un rato, no hay paso en ningún lado. Los ciudadanos que cruzan el centro paseño de igual manera están molestos con las constantes movilizaciones, y más, cuando el pedido de la UPEA se torna violenta, que atenta contra la integridad de las personas. No, ahora tengo que ir al colegio de mis hijos a recogerlos, sí, ya van a ser mediodía y no sé cómo llegar. Es un perjuicio, la verdad, deberían solucionarse estos problemas, para todos nos perjudican. Los ciudadanos piden a los gobernantes y a los representantes de la Universidad Pública de la Ciudad del Alto, volver al diálogo para que no se perjudique a terceros que no tienen nada que ver en el conflicto. El diálogo está llamando el gobierno, pero no quieren también, qué cosa más queremos, pero ellos, no sé, habría que preguntarlos. No sé, cada uno tiene sus intereses, pero perjudican. ¿Deberían ir de una vez al diálogo a aceptar? Claro que sí, yo pienso que ya deberían ceder de ambas partes. De una vez deben dialogar, los jóvenes también hay veces son muy torpecitos también, pues, son minoritas. ¿Se están perjudicando o no pasan clases? No pasan clases, pues, deben pasar clases, los chicos también se perjudican. No estoy de acuerdo, porque nosotros somos los perjudicados. Ellos salen, está bien, nos están apoyando, porque necesitamos presupuesto, pero también en solidaridad no deberían de estar percibiendo ni sueldos ni salarios. Claramente estamos muy perjudicados, tanto en bloqueos día tras día, marchas, nos perjudicamos bastante, ya no estamos estudiando un mes. Ya abuso de esta situación, es prácticamente muy molesto, nos perjudica. Nosotros como estudiantes también estamos exigiendo la auditoría. Nosotros como estudiantes estamos de acuerdo en una auditoría que se haga. Y también en el Congreso Nacional de Universidades, a pesar de que se dijo que se tenía que hacer una solicitud de la OPEA sin afectar lo que le toca, en este caso, a la OMSA, ya se está exigiendo que se haga una modificación a la ley 195. La ley 195 que nos dice que todo lo que tiene que venir en cuanto a coparticipación tributaria del país, de ese total, el 0,35% le pertenece a la OPEA. Dentro de eso, ellos que pidan lo que ven por pertinente. Así que, si ellos quieren que esto se modifique, va a afectar de todas formas a la OMSA. Esa es la posición de la Federación Universitaria Local de la Universidad Mayor de San Andrés, frente a las movilizaciones de la Universidad Pública del Alto, que buscan incrementar el porcentaje que establece la ley 195 de que la OPEA recibiera una asignación del 0,355% de los recursos de coparticipación tributaria, con el propósito de lograr una solución de fondo al conflicto económico que enfrentan. En el caso de la OPEA, lamentablemente no se tiene un padrón electoral fidedigno en cuanto a los estudiantes. Me imagino que va en el sentido de cómo están ellos organizados. El manejo del dinero que ellos tengan tiene que ser un manejo responsable, que no se está llevando a cabo bien. Creo yo que en el tema del CUV ya se ha debido pedir en varias veces que de una buena vez se concrete el número de estudiantes real que tiene la OPEA. El gobierno nacional ofreció en primera instancia otorgar a 70 millones de bolivianos adicionales, sin afectar los ingresos de ninguna otra universidad, en una norma legal que consolide este ofrecimiento y que garantice la sostenibilidad de la universidad. También se ofreció movilizar a 222 millones de bolivianos de la cuenta de reserva del IDH de esta universidad, pero la OPEA debe certificar ante la SUV el número real de estudiantes. En el cuarto punto, el gobierno plantea medidas que incidan en la calidad educativa y revisar el uso de los recursos que reciben. Sin embargo, hubo rechazo a la propuesta y las movilizaciones se tornaron violentas, con policías heridos y estudiantes detenidos. Las voces se suman a la reanudación de las mesas de diálogo. Diálogo. Diálogo es lo principal que pedimos como Federación Universitaria Local de la OMSA, para evitar que haya un conflicto entre dos universidades que pertenecemos a un mismo departamento y que trabajamos por el bien de la población. Somos hijos del pueblo, no podemos andar peleando entre nosotros y por eso no estamos de acuerdo en ningún acto vandálico de ninguna de las dos partes, ni por parte de la policía ni tampoco por parte de los estudiantes de la OPEA.